hola hola qué pasa aquí los geamaníacos estamos de confinamiento así que el nuevo look nuevo escenario y hoy también tengo compañía tengo aquí al señor pollo tengo aquí al señor cerdo vale porque porque vamos a hablar de ellos vamos a hablar de pollos vamos a hablar de cerdo vamos a hablar de vacas vamos a hablar de cultivos vamos a hablar de pescado definitiva vamos a hablar del sector primario comenzamos bueno vamos a ponerlo serio vamos a empezar con la con el sector primero con la agricultura con la ganadería y la pesca bueno lo primero que hay que decir es que es el sector primario ya lo sabéis es el sector económico que se dedica a extraer las materias primas de la naturaleza que luego se van a transformar en el secundario vale como veis aquí lo primero que tenemos que decir es que ocupa un tercio de la población mundial sobre todo en los países pobres en las cuales algunos países como veis aquí los más pobres llegan a ocupar al más del 50 por ciento de la población así que es un indicador muy bueno para ver si un país es desarrollado o subdesarrollado vale también indicar que no sólo es esto primero es agricultura pesca ganadería explotación forestal también son sus sectores de este sector primario bueno obviamente el sector primario es un sector muy condicionado por los factores físicos vale el clima el río y el suelo de esto sobre todo había que destacar obviamente el clima vale que tengamos un clima más húmedo más seco vale o que tengamos un clima más colores o menos pues evidentemente hace que tengamos diferentes tipos de cultivo vale obviamente estos factores tanto el clima como el río como el suelo van a tener una menor incidencia en los países ricos donde podemos hacer inversiones en regadío en abonos en invernaderos para pues paliar un poco los efectos negativos que pueden tener esos factores vale bueno los paisajes agrarios los paisajes agrarios los podemos dividir en varios tipos vale acordes con las parcelas podemos tener parcelas de campos abiertos que no tienen un límite visible una valla un seto y en campos cerrados como veis aquí que tienen una vamos a decir división visible en conceptos con árboles etcétera etcétera esto sobre todo se da en zonas ganaderas vale bueno en cuanto a la variedad de cultivos podemos tener parcelas de policultivo donde tenemos varios cultivos en la misma parcela o como veis aquí en este campo de girasoles enorme de monocultivo si tenemos un solo cultivo en la parcela cuanta la necesidad de agua lo sabéis el secano donde los cultivos sólo reciben el agua de lluvia o si lo regamos pues evidentemente tenemos cultivo de regadío vale en cuanto al aprovechamiento del suelo podemos tener una agricultura intensiva si intentamos sacarle el mayor provecho a la tierra con invernaderos con inversión con abonos con regadío o una cultura extensiva por ejemplo la de secano donde pues no se aprovecha al máximo el terreno o la tierra vale cuanto al poblamiento para terminar pues podemos tener poblamiento en el mundo rural concentrado donde la parcela está separada del hogar lo que tenemos aquí en la mancha donde las casas están por las parcelas están por otro frente al poblamiento disperso que son zonas más sobre todo ganaderas del norte de españa en este país donde tenemos la explotación en el mismo sitio que la vivienda vale por eso da pues un poblamiento disperso donde pues tenemos como veis aquí casas aisladas unas de otras vale bueno aproximadamente el 39 por ciento de la población del mundo más o menos lo mismo que veíamos antes de gente que sigue al primario está en zonas rurales y sobre todo como igual que antes posiblemente pero en países pobres vale bueno tenemos dos tipos de agricultura una agricultura de su existencia y una de mercado la agricultura de su existencia vamos a empezar por ahí es una agricultura que se dedica al autoconsumo vale que tiene una baja mecanización métodos muy rudimentarios y obviamente que tiene un bajo rendimiento con estas tres características podéis adivinar dónde se da pues evidentemente se da sobre todo en las zonas pobres del planeta como veis aquí en este mapa vale bueno hasta la revolución industrial pues toda la cultura que se practicaba en el mundo la agricultura de su existencia vale con la revolución industrial de finales del 18 principios 19 y una mecanización del campo esa mecanización va a dar lugar a que haya más rendimiento y que empieza a haber excedentes que empieza a sobrar comida que la gente no se coma todo lo que produce con lo cual obviamente la gente va a empezar a vender y este va a ser el inicio pues de lo que vamos a ver ahora de la agricultura de mercado una agricultura de mercado que va a tener unas características totalmente contrarias a las que hemos visto antes de la agricultura de su existencia es una agricultura mucho más mecanizada es una cultura mucho más especializada basada obviamente en factores como la producción y la comercialización como factores importantes y que depende obviamente del transporte tened en cuenta que la agricultura primaria general son productos perecederos y por tanto es muy importante que se trasladen al mercado rápidamente obviamente esta agricultura se va a dar mayoritariamente en los países ricos vale bueno en el caso español vamos a destacar algunas algunas características por ejemplo las zonas cerealísticas que son las de castilla león y castilla la mancha vale zonas vitivinícolas prácticamente por toda españa pero sobre todo destacan en producción castilla la mancha y la rioja vale las zonas olivarera de andalucía sobre todo de jaén y córdoba que concentran la mayor población la mayor producción de olivares del mundo y pues toda la zona de levante valencia murcia y andalucía que son las zonas de cítricos y de hortalizas en españa vale bueno la ganadería también vamos a tener dos tipos muy parecido al anterior una ganadería tradicional que se va a dar en los países pobres que base una ganadería de subsistencia y que va a servir en estos países como complemento a la agricultura vale los animales pueden ser también animales de tiro es decir que van a servir para otras labores agrícolas como posarar y sus excrementos sirven de abonos para la tierra la ganadería de mercado pues todo lo contrario es una agricultura es una ganadería perdón mucho más comercializada que se va a dar obviamente en los países ricos vale esa comercialización va a hacer lugar que haya mayor inversión en seleccionar razas en automatizar la producción en mejorar la alimentación de los animales y en técnica de refrescación para que el producto llegue al consumidor en condiciones óptimas vale dentro de esta ganadería vamos a tener dos tipos una ganadería intensiva esto igual que la agricultura obviamente tiene más rendimiento normalmente estabulada como veis aquí sobre todo en la granja de pollos y una ganadería extensiva que va a pastar libremente y que por tanto va a tener un menor rendimiento vale también va a necesitar menos inversión bueno en el caso español vamos a destacar algunos van a decir animales vale o ganadería la ganadería bovina del norte de españa sobre todo donde las vacas pastan a hielos en la cordillera cantábrica felizmente vale el cordero manchego la zona de la mancha pues hay mucho ganado vino toda la zona del levante donde tenemos muchas granjas de cerdos y de aves de pollos andalucía también donde en la zona norte está galovino y el cerdo vale y bueno pues un poco esto vale no en relación al cerdo veis que también está por toda españa al igual que veíamos antes por ejemplo con él con él con él con él con la vid no es igual al cerdo de la zona del mediterráneo que son ganadería que son y sobre todo está en granjas y es estabulado con pues por ejemplo la zona de las de esas extremeñas donde el cerdo pasta en libertad y pues es el jamón de pata negra en ganadería extensiva y por tanto de mayor calidad normalmente vale bueno con estas características que hemos dicho de la agricultura ganadina en españa vamos a tener diversos paisajes agrarios vale cuatro en total un paisaje agrario continental donde va a predominar en los cultivos como veis aquí de trilogía mediterránea de secano una ganadería bovina vale y una zona de regadio sobre todo en esta zona del ebro vale en la cabecera del ebro vale un paisaje atlántico que es la zona norte de españa como veis aquí donde va a haber un predominio de la ganadería bovina el bosque de adifugio y va a haber muy poca agricultura es una zona más montañosa el paisaje mediterráneo en la zona del levante donde va a cultivar sobre todo frutas y hortalizas y una ganadería intensiva como dicho antes del porcino y avícola y el paisaje de canarias pues evidentemente va a ser muy diferente debido a su latitud se van a dar hortalizas pero sobre todo cultivos tropicales como el tapa de los plátanos que obviamente no se pueden dar en otros lugares de españa por el clima vale para finalizar la pesca también dos subtivos muy parecido a lo anterior una pesca tradicional destinada al autoconsumo vale una pesca muy artesanal vale muy rudimentaria que pues hoy con estos barcos se da cerca de la costa y que se va a dar sobre todo principalmente en los países pobres vale y una pesca industrial obviamente destinada al mercado mucho más mecanizada con buenas infraestructuras con mucha mayor inversión que se va a dar en los países ricos aquí vamos a tener dos tipos una pesca de bajura vale que se hace como veis aquí en barcos pequeños que salen diariamente a faenar y que vuelven otra vez a puerto para vender el producto en la lonja y una pesca de altura que como veis aquí son barcos mucho más grandes que son prácticamente industrias vale porque no son barcos solo que pescan sino que procesan también el pescado lo congelan etcétera etcétera para que se mantenga durante las semanas o los meses que están en alta mar pescando vale bueno en relación a la pesca en el mundo bueno esta zona que tenéis aquí en azul son los que se llaman los caladeros vale no en todos los hitos hay peces en el mar vale se da sobre todo en zonas cercanas a la costa vale donde confluyen estas corrientes que son las corrientes frías y cálidas vale principalmente son las zonas pesqueras entendido y también tenéis aquí bueno por los países que más pesca desembarca vale el que más pesca desembarca en japón españa no está aquí pero dentro de europa dentro de la unión europea pues sí que tiene bastante importancia vale tenemos una flota muy amplia de barcos y nuestras actividades complementarias en relación con la pesca por ejemplo las conserveras el pescado conserva los astilleros también son importantes vale sin embargo actualmente pues igual que en el resto de europa la pesca pasa por una crisis debido sobre todo a dos cosas la restricción de la pesca que tenemos en las costas de otros países y sobre todo el agotamiento de las especies se ha sobrepescado mucho desde hace un tiempo y ahora evidentemente pues tenemos que vamos a decir limitar las capturas porque si no nos quedaríamos sin peces vale qué alternativas hay ante esta crisis pues sobre todo la acuicultura vale las granjas de peces vale de algunos de algunos pescados que bueno pues evidentemente al ser granjas podemos producir los que queramos la lubina la dorada son pescados que nos llegan a las pescaderías y que se cultivan en estas granjas de peces vale por ejemplo las mejillones también podría ser un ejemplo de acrupultura vale para terminar donde pescamos los españoles bueno pues dentro de las zonas de pesca del mundo pescamos sobre todo pues en las zonas del atlántico vale las zonas cercanas del atlántico tanto en la zona de canarias como el atlántico norte y en esta zona cercana a terranova no pescamos mucho en el mediterráneo porque es un mar que bueno pues ha sido muy sobre explotado durante mucho tiempo y ahora pues prácticamente está agotado bueno pues aquí tenéis un vídeo más de cluigea televisión yo me quedo aquí con el señor pollo con el señor cerdo darle ya sabéis a suscribiros al canal si queréis ver más vídeos míos haciendo el tonto y explicándoos algo de geografía historia y si aprendéis algo pues mira eso que os lleváis adiós decir adiós adiós claro que estéis aquí adiós y